Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El balance de la segunda jornada sin IVA. Los comerciantes reportaron un buen nivel en las ventas durante la primera parte de la jornada. Hay que esperar el balance completo hasta la medianoche. En segundos tenemos un reporte parcial entregado por el presidente de FENALCO. Ayudas para los deudores. Los bancos deberán aliviar la situación de los usuarios de créditos, rebajando la cuota mensual, pero sin afectar la tasa de interés. En minutos hablaremos con el presidente del Banco Caja Social, que además anuncia ayudas especiales para todos sus clientes. Y crece la competencia. Llega a Colombia una nueva compañía proveniente de México que pretende darle un revolcón a la venta online de alimentos y abarrotes. Ya vienen los detalles con la jugada empresarial y con Juan Fernández. Y comenzamos esta emisión con el tema del que hoy habla todo el país, que se refiere a la segunda jornada sin IVA en Colombia. Es la segunda oportunidad en que este evento se realiza en nuestro país y concluye a la medianoche de hoy. Millones de personas se lanzaron a hacer sus compras, especialmente a través de los portales electrónicos y de los centros comerciales. Veamos un resumen de cómo ha sido este balance en Bogotá. Las grandes superficies comerciales que tuvieron serios problemas de aglomeración y control de aforo durante el primer día sin IVA, en esta ocasión han dado ejemplo de una minuciosa logística. Observen estas vallas de seguridad que impiden el contacto físico. También incorporaron un staff adicional de personal, además de extremar todas las medidas de bioseguridad. Las secciones de venta de electrodomésticos y equipos tecnológicos fueron aisladas. Esta misma medida se implementó en centros comerciales. Toda la parte de electrodomésticos y demás los invitamos a que lo hagan mediante las plataformas digitales. Como principal medida de control en Bogotá, se mantiene el pico y cédula. Hoy solamente podrán comprar de manera presencial las personas cuyo documento de identidad termine en dígito par. Los centros comerciales también extremaron las medidas de bioseguridad para ropa y calzado. El cliente tiene una bolsa transparente que nosotros le damos al momento en que va a calzar el zapato. Le aplicamos alcohol a los clientes, antibacteria en las manos, hacemos el control de la planilla para llevar el control del pico y cédula. A través de su cuenta de Twitter, la alcaldesa Claudia López se pronunció sobre esta segunda jornada del Día sin IVA. Hoy tenemos la oportunidad de mejorar y corregir Día sin IVA. Las autoridades mejoramos controles, el comercio organizó mejor logística de ingreso, los ciudadanos no deben ir sin tapabocas y distancia. La compra de electrodomésticos y electrónicos solo será por Internet, Podemos. Desde muy temprano, la Secretaría de Gobierno inició las visitas de inspección en superficies comerciales. Desde las 6 de la mañana y hasta el mediodía se habían realizado ya 25 inspecciones por parte de la Secretaría de Gobierno, ratificando que hay normalidad en el desarrollo del Día sin IVA. En la capital, el comercio estará habilitado hasta las 12 de la noche. Y el balance que entregan tanto las autoridades como los comerciantes es positivo. De un lado, no hubo desórdenes ni aglomeraciones si lo comparamos con la jornada del pasado 19 de junio. Y las ventas también tuvieron un nivel positivo, aunque un poco inferior aparentemente queda el balance. Quedan los datos todavía por conocerse hasta la media noche. Pero en la primera parte del día, las ventas venían creciendo. Al final de la tarde, pudo haber una moderación ante restricciones frente al pasado 19 de junio. Pero escuchemos el reporte entregado por el presidente de FENALCO. Un reporte parcial. Al subir el número de transacciones online, la demanda en el comercio electrónico de las plataformas se desarrolló relativamente bien hasta las primeras horas de la mañana y sufrió congestiones en las últimas horas de la mañana y el mediodía. A medida que ha transcurrido la tarde, ha tendido a, de alguna manera, normalizarse en la mayoría de las plataformas con algunas excepciones que hemos tenido colapsos durante todo el día. Esto quiere decir que, en la pregunta, si Colombia está preparada para el comercio electrónico, yo quiero ser muy claro y muy franco y es que prácticamente hay que hacer ajustes. Para mejorar y que la pandemia, lo que trajo, de alguna manera, evidenciado en estos altos volúmenes de días, como son los días sin IVA, pero también como van a ser los días de Navidad, o como van a ser los Black Friday, o como fue el Día de la Madre, es que las plataformas electrónicas en Colombia se tienen que ensachar. Es decir, tener una mayor capacidad y una mayor velocidad. Y también creemos que hay que empezar a considerar que la jornada sin IVA no puede ser solamente de un día, un día para ventas y quizás un día para facturación. Los procesos de facturación son procesos que, al hacerlos con factura electrónica, demoran mucho el tiempo promedio de visita de un cliente en una plataforma electrónica. Lo otro que me parece, antes de entrar a dar las cifras, importante de resaltar, es que muchos comercios van a mantener las promociones durante todo el fin de semana, igual que la vez pasada, independientemente que ya no puedan hacer descuento del 19% del IVA, van a mantener promociones y, obviamente, ofertas con descuentos para que la gente pueda continuar aprovechando este fin de semana para estas compras. Finalmente, vamos a entrar un poco a las cifras, que yo creo que es importante. Las cifras están con corte a las 4 de la tarde. ¿Cuál es la cifra aproximada? Sumando todas las transacciones electrónicas, tarjetas crédito, tarjetas débito y PSE, es decir, el resto de facturación que se hace por otros canales. Recordemos los canales que se tienen a través de los puntos de pago, transferencias bancarias, paloto, transacciones que se hacen de las otras distintas maneras que habilitó el gobierno. Hasta el momento, sumando todas estas transacciones, tenemos un volumen aproximado de 2.900.000 transacciones hasta las 4 de la tarde. Esto es un incremento aproximado del 19% respecto al primer día sin IMA, es decir, frente al 19 de junio. Y en términos de facturación, hacia las 4 de la tarde estaba acercándose al 1.5 billones de pesos, con un incremento aproximado del 30% sobre el 19 de junio. Si nosotros miramos la tendencia de lo que sucedió en las horas de la tarde del pasado día sin IVA hasta el resto de la noche, teniendo en cuenta que en esta oportunidad hay muchas más restricciones de cierres tempranos, es decir, no va a haber comercios abundantemente funcionando las 24 horas, la proyección nuestra es que las ventas totales de hoy van a estar ligeramente por debajo de las ventas del pasado 3 de julio. Es decir, estimamos entre 4.8 billones y 5 billones las ventas totales que se puedan hacer y estimamos alrededor de 5.3 millones de transacciones, es decir, que más o menos si tenemos en cuenta que el viernes anterior, perdón, el 19 de junio anterior, día sin IVA, se hicieron cerca de 6 millones de compras, o sea, compradores en esta oportunidad creemos que van a estar comprando alrededor de unos 5 millones 300 mil, 400 mil colombianos proyectando el cierre. Digamos que esos son los datos más importantes que tenemos, lo que fue transacciones solamente con tarjeta crédito y débito, nos arrojó que la parte presencial fue alrededor del 54% y la parte electrónica 45%, pero sumando todas las transacciones llegamos a las cifras que les di inicialmente. Yo creo que para destacar es que el comportamiento en ventas, si se tiene en cuenta las restricciones que hubo de hoy frente al pasado día sin IVA, son unas ventas muy exitosas y muy destacables y nuevamente los colombianos respondieron al llamado del día sin IVA. Este es entonces el balance parcial, mañana ya tendremos cifras definitivas cuando se complementen los datos hasta la medianoche, sin embargo, una de las grandes enseñanzas es que Colombia tiene que avanzar muchísimo en comercio electrónico. Y el superintendente de Industria y Comercio Andrés Barreto también se refirió al transcurrir de esta segunda jornada de día sin IVA y a las acciones de vigilancia desde su despacho. Dijo esto. En el marco de la segunda o día sin IVA, la superintendencia de Industria y Comercio ha adelantado 13 visitas físicas de inspección en las ciudades de Bogotá, Bucaramanga, Ibagué y Chía y estamos adelantando continuamente el monitoreo a través de 50 visitas administrativas con herramientas que verifican el comercio electrónico, la publicidad, los precios y la información que se le están dando a los consumidores. Hemos dispuesto entonces una sala de situación en la superintendencia de Industria y Comercio en donde la Delegatura de Consumidor y la Oficina de Tecnologías de la Información monitorean en tiempo real cómo ha sido el comportamiento en esta segunda jornada. Hay que notar que mayoritariamente se tiene un parte de tranquilidad. Obviamente ha habido un incremento del 72% del tráfico en esos comercios electrónicos. mayoritariamente la gente en un volumen superior al 80% está pagando con tarjetas débito y esperemos que la DIAN entonces nos dé el reporte oficial de la facturación al final de la jornada invitándolos por supuesto a denunciar cualquier anomalía a través de los canales oficiales de la superintendencia de Industria y Comercio. Cambiemos de tema porque por estos días los bancos del país están diseñando cuáles serán los nuevos alivios que ofrecerán a partir del 1 de agosto a todos sus clientes especialmente a los más afectados por la crisis económica derivada de la pandemia. Para hablar del tema saludo al doctor Diego Fernando Prieto. Él es el presidente del Banco Caja Social. Doctor Prieto, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Gracias por atendernos. Buenas noches, un gusto estar con ustedes y tener la oportunidad de compartir este espacio. Doctor Prieto, todas estas medidas que se han venido implementando desde que se encierra la economía inicialmente hasta que finalice julio, después se extienden hasta el mes de diciembre, ¿son iniciativas propiamente del gobierno o son iniciativas de los bancos o cómo ha sido ese balance entre estos dos actores? Voy a referirme particularmente a lo que ha sido la actuación de nuestra entidad en el marco de esta situación. Como empresa de la Fundación Grupo Social, ser el banco amigo de los colombianos ha sido siempre nuestro propósito y nuestra principal inspiración para acompañar a los colombianos en este momento difícil. Por esa razón, desde el momento mismo en que inició este difícil periodo, el banco ha venido adoptando un conjunto de decisiones para acompañar a sus clientes. Desde esa perspectiva, por supuesto que no puedo desconocer todos los esfuerzos que desde los diferentes ámbitos se han realizado y en el caso particular del banco, pues se han tomado decisiones importantes para estar cerca de los clientes, facilitándoles la atención de sus obligaciones financieras. ¿Cuántos clientes tienen ustedes? Y no sé si tengan, antes de hablar de las medidas que son muy interesantes, los anuncios, los alivios del Banco Caja Social, ¿qué porcentaje de esos clientes se han comunicado con ustedes para decirles hombre, mire, tenemos tal problema, se nos cayeron los ingresos, perdí mi trabajo? ¿La situación es muy dramática? Sí, hombre, definitivamente la situación no es una situación fácil, es una situación compleja, claramente compleja. La afectación de los ingresos de las personas y de los diferentes agentes económicos en todos los sectores de la actividad han sido importantes. Y bajo ese entendimiento, el banco ha querido ofrecer unos planteamientos de verdadero acompañamiento a sus clientes. Me preguntaba usted, ¿cuántos clientes tiene nuestra institución? Nuestra institución es una institución de más de dos millones y medio de clientes activos y dentro de esos dos millones de clientes, más de dos millones y medio de clientes activos, el número de deudores es igualmente importante. Parte de lo que ha venido haciendo nuestra institución es que las medidas que ha adoptado han sido adoptadas de manera automática para todos los deudores bajo el cumplimiento de ciertas condiciones, lo que por supuesto ha representado una ayuda realmente importante para los clientes del Banco Cajas Sociales. Entiendo. Las medidas en términos generales de la banca colombiana consisten en como meter al congelador las deudas, ¿no? Déjeme pagar tres meses de cuotas y después reactivamos los cobros sin intereses y volvemos a retomar, como que se meten las deudas en un congelador. ¿Cuáles han sido las medidas adoptadas por ustedes recientemente? Bueno, el banco hay que plantear que hemos vivido dos momentos. En un primer momento lo que hicimos fue plantearle a los clientes la posibilidad de aplazar, insisto, de manera automática dos de sus cuotas y otorgamos un 50% de descuento en los intereses del mes de abril y en un segundo momento dimos la posibilidad de un aplazamiento adicional de la cuota, pero reconocimos que había clientes que podrían tener interés en seguir atendiendo su crédito frente a los cuales les planteamos la posibilidad de obtener un descuento en el 30% de sus intereses. Eso fue en un primer momento. En este momento hay que mencionar con toda claridad que entendemos definitivamente que superar este momento demanda pues un genuino compromiso y una gran solidaridad. Ahora, el banco, como una empresa de la Fundación Grupo Social, ha diseñado un plan de acompañamiento que consiste en lo siguiente. La Fundación Grupo Social, dueña del banco Caja Social, fiel a su compromiso y a su misión de servicio a la sociedad, ha decidido pagar por los clientes del banco entre un 20 y un 25% de sus seis siguientes cuotas mensuales en la medida en que los clientes se mantengan al día y sigan atendiendo oportunamente su obligación. ¿Esto qué significa? Los clientes que al 31 de mayo del año 2020 se encontraron al día o con moras inferiores a 30 días en las modalidades de libre destino, vehículo, microcrédito y crédito productivo de pequeña empresa tendrán un descuento mes a mes, de julio a diciembre, del 20% en el valor de su cuota. Los clientes de vivienda tendrán un descuento del 25%, esto gracias al pago que la Fundación Grupo Social estará haciendo al valor de las cuotas de los clientes. Y finalmente, para los clientes que tienen una tarjeta de crédito por el banco o un crédito rotativo por el banco, igual que se mantuvieran al día el 31 de mayo o tuvieran una morana superior a 30 días, recibirán un abono al capital de su deuda del 3.5%, lo que sin duda representa una ayuda muy significativa en la atención de las obligaciones financieras de nuestros clientes. Pues es una gran ayuda. Yo quisiera aterrizar eso que usted nos cuenta de pronto con un ejemplo. Si una persona venía pagando un crédito hipotecario de un millón de pesos mensualmente y cumple con esas condiciones que usted dice, ¿va a terminar pagando durante seis meses solo 800 mil pesos y ustedes asumen los 200 mil pesos restantes? Va a terminar pagando, tiene un descuento del 25% sobre la cuota, entonces si tomo su ejemplo, si pagaba una cuota mensual de un millón de pesos y tiene un descuento del 25%, significa esto que va a terminar pagando una cuota mensual de 750 mil pesos desde el mes de julio hasta el mes de diciembre, si mantiene atendida debidamente su obligación, y esa diferencia simplemente es el pago que está haciendo la fundación al nombre del cliente. Yo quisiera terminar con esta pregunta, doctor Prieto, ¿cómo hacen ustedes para ayudarles a pagar las cuotas a los clientes? ¿De dónde salen esos recursos? Porque no he visto otro banco con una medida similar. Sí, esta es una decisión, debo subrayarlo, de la Fundación Grupo Social. La Fundación Grupo Social es la dueña del banco, es una organización centenaria que tiene claridad absoluta sobre su misión de servicio a la sociedad colombiana y reconociendo el momento y la necesidad de una postura solidaria, ha decidido hacer un aporte muy significativo a favor de los clientes. Estamos hablando de una cuantía que asciende a los 300 mil millones de pesos, que son el mecanismo a través del cual es posible entonces llegar a esta reducción en las cuotas en beneficio de nuestros clientes. Doctor Prieto, muchas gracias por habernos acompañado y que tenga una feliz noche. A usted muchas gracias, muy amable. Por supuesto, estaremos destacando los anuncios. Nos dicen que a partir de las próximas semanas, los demás bancos anunciarán también nuevas medidas de alivio para sus clientes afectados por la pandemia. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos esperen. Ya listan un proyecto de ley para regular el trabajo desde casa. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos con esta información muy interesante. El próximo 20 de julio, el Ministerio del Trabajo radicará ante el Congreso de la República el proyecto de ley que busca regular el trabajo en casa. El anuncio lo hizo el ministro de esa cartera, Ángel Custodio Cabrero, debido al considerable incremento en las modalidades de teletrabajo y también de trabajo en casa como consecuencia de la pandemia y entre otras para evitar abusos de los jefes con sus empleados. Veamos. El trabajo en casa ha traído muchos retos para empleadores y trabajadores. El horario, la seguridad, los riesgos profesionales, entre otros. Es por eso que el gobierno anunció que esta modalidad será reglamentada ante la gran cantidad de personas que se desempeñan así debido a la pandemia. Antes de la pandemia nosotros teníamos cerca de 122 mil trabajadores únicamente en teletrabajo. Hoy podemos afirmar que tenemos cerca de 4 millones de colombianos en trabajo en casa, en las dos figuras. Ante este panorama, el Ministerio del Trabajo anunció que legislará a mayor profundidad en esta materia. El tema de riesgos laborales nos toca legislar un poco más profundo porque no estaba previsto. Es que la pandemia nos obligó a cambiar a todos y yo creo que en todos los países pasa exactamente lo mismo y de esa manera nosotros estamos adaptándonos a estas nuevas situaciones. Y es que una encuesta reveló detalles sobre las preferencias bajo esta modalidad. Cerca de 50 o 60 personas que están utilizando el trabajo en casa están de acuerdo con él, el 82% prefieren el trabajo en casa pero cambiando las modalidades. Trabajadores en esta modalidad señalan que sí se requiere una reglamentación, pues algunos han asegurado que trabajan incluso más horas que en la modalidad presencial. Y como todos los días llega a esta hora de la noche Juan Fernández con su movida empresarial. Juan, bienvenido. ¿Cuál es el negocio que nos quiere destacar hoy adelante? Víctor, hola. La pandemia, como usted sabe, está impulsando negocios digitales y las empresas pues siguen viendo oportunidades donde uno cree no habría mucho espacio. El caso de hoy, la llegada a Colombia de la mexicana Justo, que es una tienda de comercio electrónico de abarrotes o supermercado y que cabe dentro de ese concepto de tiendas oscuras que no es otra cosa que un centro de distribución para tiendas en línea. Aunque dedicado no solo a abarrotes, justo entre una competencia con plataformas que los ofrecen, Rappi, por ejemplo, o por otro lado Merqueo y por supuesto las plataformas de los supermercados. Juan, pero una expansión, usted bien lo sabe, y una expansión rápida e importante requiere capital, mucho capital. ¿Justo tiene caja para acerto? ¿Justo? Pues Víctor, justo viene o vendría ahora que ha recaudado 12 millones de dólares y los tiene en el bolsillo para su expansión. Y como todas estas plataformas, pues la pandemia ha dejado ver que es posible que las personas cambien sus hábitos de consumo en cuanto a la forma en la que quieren recibir sus productos. Y mire esto, justo cita una encuesta de la firma de investigación de mercados, Nielsen, en el que se señala que el 11% de las personas que había comprado alimentos frescos en línea por primera vez en este año, pues solamente fueron este número. Y aunque es bajo en porcentaje, pues ha sido impulsado por el coronavirus. También que la tasa de penetración de los supermercados electrónicos aún es inferior al 1% en América Latina. Eso indica que existen oportunidades, pero el reto es sin duda con el tema de los supermercados y ese enfoque en frutas y verduras, pues está en que el comprador siempre quiere tocar, pero confían en que la pandemia, pues ha cambiado en algo ciertas costumbres. Claro, son impresionantes los cambios. Juan, pero ¿qué sabemos de la historia de esta empresa? Sí, Víctor, justo fue fundada por un ex ejecutivo de la plataforma de viajes Cabify. Ha recaudado más de 20 millones de dólares en los últimos meses y ahora con estos 12 millones de dólares, pues está muy cerca de esa expansión, sobre todo en Colombia. Al final, esas empresas se centran en ser jugadores de logística de terceros para la entrega en lugar de crear sus propias marcas. Y parece que el momento de estas plataformas es este. En Colombia, la categoría de supermercados ha registrado aumentos de más del 50 por ciento en sus transacciones digitales. Y esta, pues es Víctor, la movida de hoy sobre comercio electrónico y cadenas de supermercados digitales. En este caso, la llegada de la mexicana justo a Colombia. Juan, gracias. Lo esperamos la próxima semana con más movidas empresariales. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos que Colpensiones y los fondos privados, algo muy curioso, se unen para una campaña entre los colombianos, se unen el régimen público y el régimen privado. Ya les contaremos de qué se trata. Gracias por seguir con nosotros en Signo Pesos. Regresamos con la cifra económica del día, que es la siguiente, menos 14,8 por ciento. Y corresponde a la caída que habría tenido el Producto Interno Bruto, la economía colombiana, durante el segundo trimestre de este año, según los cálculos, realizado por el Grupo de Investigaciones Económicas de Bancolombia. Así las cosas, la caída del PIB en el primer semestre que acaba de concluir habría llegado a 6,9 por ciento. Además, los cálculos de Bancolombia advierten que en todo este año 2020 la economía colombiana podría terminar con una caída de entre 5 y 6 por ciento, aunque coinciden también en que lo peor de la crisis ya habría terminado al culminar el segundo trimestre de este año. Y si hay una decisión clave en la vida de todo trabajador es a cuál régimen de pensiones afiliarse, pues el propósito siempre será que se logre la mejor pensión posible. Por eso, en un inédito hecho, todas las administradoras de fondos pensionales, tanto públicas como privadas, se unieron para hacer un video y decirle a la gente lo clave que es la llamada doble asesoría. Este es el resultado. Queremos que todos los colombianos tomen siempre las mejores decisiones para su futuro pensional. Existe un paso para ayudarnos a escoger la mejor opción. Es la doble asesoría, un canal obligatorio para los afiliados que quieran cambiar de régimen pensional. La doble asesoría consiste en ir o llamar por teléfono, tanto a Colpensiones como a los fondos privados, donde expertos autorizados te van a asesorar para que tomes la decisión que más te conviene. Cada persona y su historia laboral es única. Es por eso que no a todos les conviene lo mismo. Aspectos como la edad, el género, los beneficiarios, el ahorro realizado y las semanas cotizadas son elementos a tener en cuenta para tomar la decisión. Usar la doble asesoría es fácil y gratuita. Y en caso de que quieras cambiarte, solo debes contactar a tu administradora de fondos de pensiones y cesantías. Mereces que te hablen sin peros en la lengua. Encuentra más información en las redes sociales, de asofondos y de Colpensiones. Y estos son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá mañana es de 3.645 pesos con 90 centavos, porque el dólar cayó 14 pesos con 28 centavos. El petróleo de referencia a Brent, que es la referencia para Colombia, subió 0,79 por ciento. Se ubicó en 42 dólares con 80 centavos por barril. El precio interno del café colombiano se mantuvo estable. Hay que recordar, fue festivo en Estados Unidos. Empiezan las celebraciones por el Día de la Independencia. Para este fin de semana se estará comercializando en 994 mil pesos por carga aquí en nuestro país. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,56 por ciento. La acción más valorizada fue la preferencial de Cementos Argos, con una ganancia de 4,58 por ciento. Y la que más cayó fue la del Grupo Energía Bogotá, que tuvo un retroceso de 1,26 por ciento. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Asocajas, la Asociación de las Cajas de Compensación Familiar, hizo un balance del subsidio al desempleo que ha resultado muy oportuno en estas épocas de pandemia y de crisis económica. Y estos son los datos más importantes. Entre marzo y junio han resultado 108 mil 800 beneficiados y se han entregado, es decir, esas personas han recibido 334 mil millones de pesos a través de todas esas ayudas de las Cajas de Compensación. Hay todavía 753 mil solicitudes más en curso y de esas ya están aprobadas 232 mil 400 solicitudes. Así terminamos por hoy, no sin antes desearles un día muy feliz a todos los economistas. Día de los economistas hoy, a todos los que nos ven, muchas gracias por seguir Signo Pesos. Y los esperamos el próximo lunes con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, eso se llama Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche. ¡Gracias!